En Andesgarda vamos a ir conociendo el talento paraguayo en el resto del mundo. Es el caso de una paraguaya que está viviendo ya hace algunos años en Nueva York, en Estados Unidos. Tenía solamente 18 cuando decidió cursar sus estudios de diseño en Nueva York, pero en este caso está en Serbia. Así que vamos a saludar a Larisa Sánchez, acá a través de Skype. Larisa, ¿cómo estás? Bienvenida a Andesgarda. Hola Jorge, muchas gracias por tenerme. No, por favor, y contanos primero cómo nace tu pasión por el diseño y cómo justamente te llegaste a Nueva York. Desde muy chica yo creo que la pasión por la moda y el diseño estaba muy entre mío. Viendo a mi abuela y mi mamá siendo muy apasionadas por lo que visten, desde quién es el diseñador hasta cuál es la más nueva tendencia, siempre me apasionó en la moda. Y siempre supe más que nada que no quería estar en un rubro más convencional, pero siempre quería crear mi propio camino. Y desde ahí que empecé a mirar las distintas universidades y Nueva York tiene una de las mejores universidades de arte del mundo. Eso es lo que creo que me llevó hasta allá. Ninguna duda. Ya tenés 23 años, ya viviste tus primeros comienzos en Estados Unidos, costó seguramente, te sigue costando. ¿Cómo es tu día a día estudiando allá? Mi día a día ya era cambiar de un día para el otro. Empezás teniendo una clase de filmación o producción o directamente diseño hasta una clase técnica de costura, de alta costura. Pero yo también estaba tomando muchas clases de business. Cómo empezar tu negocio, cómo hacer una estratégica marketing para que llegue a más personas, cómo hacer tu website, tu portafolio. En fin, desde acá hasta la luna. Todo un artista completo. ¿Cuáles son los diseñadores que más te inspiran y aquellos que seguramente decidieron justamente impulsarte y viste hasta Estados Unidos a dedicarte a esto? Bueno, yo justamente estuve en una pasantía con el diseñador Jason Wu, que pasa que también estudió en Parsons, que es la universidad en la que yo fui. Pero él dejó para, justamente para iniciar su propia marca. Entonces, al tener una pasantía con él, que pude ver así en persona, la persona que tanto me inspiró, porque yo leí muchísimo sobre él. Ahora, actualmente me está gustando mucho Jaquemus, que es un nuevo, como un up and coming diseñador en Francia. Y como siempre me gustó Jean-Baptiste Vallée, que también es alta costura en Francia. Me encantan todos ellos. Y vemos además el toque paraguayo que vemos, Ñandutí, justamente en varias de tus prendas. Contanos cómo pensás introducir la moda paraguayo y tu sello particular, justamente con estos elementos. Me encanta, me encantó siempre lo que es el Ñandutí. Para mí es algo súper, que toma tanto tiempo, no es disimilar a lo que sería la alta costura por el tiempo, que toma ser lo intricado que son los hilos y la manera de formar un tejido de hilos. Entonces, para mí fue importantísimo el tema de involucrar lo que sea la cultura paraguaya a través de Ñandutí con mi tesis. Quería demostrar que no solamente soy paraguaya, pero soy una diseñadora en Nueva York, que está usando tejidos paraguayos. Y contanos, Larisa, el después de esto, porque vos acabas de terminar la carrera, vas a venir de vacaciones, pero ¿pensás volver a Estados Unidos, radicarte ya permanentemente ahí o volver justamente acá a introducirte en la industria de la moda? ¿Cuál es tu plan? Mira, yo no sé qué me depara el futuro, pero ahora lo que te puedo decir es que estuve muy enfocada en preparar mi portafolio, número uno, y tomarme un poco de tiempo para establecerme como diseñadora. Porque siendo diseñadora estás aprendiendo todo el tiempo. Nunca parás. Y para mí es importante adentrarme más en lo que es el mundo de la moda en Nueva York, porque aparte de que soy paraguaya, tengo la fabulosa oportunidad de estar viviendo allá porque ya que tengo la green card. Entonces, yo creo que voy a estar trabajando un poquitito de tiempo en Nueva York y volver a Paraguay, eventualmente. Y además, en este momento, Larisa, es muy importante para los latinos porque en la industria de la música están conquistando, pero poco a poco van abarcando lugares que antes no tenían abiertos. ¿Sentís que justamente ya a esta altura de la vida se te abrieron las puertas más fácilmente, aún siendo latina, o todavía tenés que seguir demostrando tu talento más allá de la cultura? Yo creo que siempre voy a seguir teniendo que mostrar porque la desventaja de lo que es ser de un país latinoamericano es que muchas veces te toman por sentado o tal vez porque no tenemos una industria tan establecida, piensas que no sos tan seria con el camino que dijiste, porque son tan equivocados y también porque soy mujer, simplemente es la forma de los negocios acá donde muchas mujeres, como bien sabes, se les menosprecia y los hombres son los que tienen más en cuenta para seguir adelante. Pero son obstáculos que espero hacer rápidamente. Larisa, te agradecemos mucho por el tiempo, con la diferencia horaria, pudiste organizarte para estar en la antes que arde. Contanos cómo están las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, capaz haya gente que quiera incursionar en esto o por qué no conocer más de tu talento. Por supuesto, en Instagram voy a encontrar larisa.sas, con doble S Larisa, y próximamente voy a estar abriendo mi website que es larisasanchez.com y también en Facebook Larisa Sánchez y así creo que eso es todo. Larisa, muchas gracias por acompañarnos de nuevo y además por llevar parte de la cultura paraguaya en la moda Nueva York. Muchísimas gracias, Jorge. No, por favor. Y así estábamos conociendo a Larisa Sánchez, una paraguaya que está dando que hablar y seguramente nos va a regalar todavía mucho más a la moda tanto en Paraguay como en el resto del mundo. Bueno, nos vamos a la pausa, volvemos con más acá en Antes que Andes.